El tiempo está pasando Ya no es fruto prohibido la esperanza Se forja un verso amigo con la vida El porvenir acorta la distancia El patrimonio de esta razón no es el milagro de la ilusión Sino la suma de la confianza El tiempo está pasando, yo lo advierto Llena un gesto de sol y siempre viva Se ha bajado con besos a la tierra Que abre un nuevo camino a la sonrisa Porque andamos de manos y con el gesto Que nos ensancha la juventud y nos entrega en su magnitud Un sol de dichas y de esperanzas Tenga la juventud lo que le dio Su tiempo, su cuota de tristezas y alegría La sangre y el sudor en algún sitio Donde grabar su más bella poesía Tenga la juventud lo que le dio Tenga la juventud lo que le dio Tenga la juventud lo que le dio La sangre y el sudor en algún sitio Donde grabar su más bella poesía Tenga la juventud lo que le dio Su tiempo, su cuota de tristezas y alegrías La sangre y el sudor en algún sitio Donde grabar su más bella poesía El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa El tiempo en su devenir va enmarcando lo que queda El tiempo es como una escuela donde se aprende a vivir El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa Lágrimas juntar, besos compartir, dichas conquistar Glorias del vivir, del vivir, del vivir El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa Paso el tiempo en la colonia Paso el tiempo en la colonia de negro, bravo y colla Y paso el tiempo y llegó esa águila imperial El tiempo va pasando, yo lo advierto Pero no la lleva Se abre un nuevo camino a la sonrisa Llegó el águila, saquea, sangre, destino y dinero Llegó hoy un buen genero Llegó el comandante y mandó a parar hoy El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa 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 Y para esa eterna juventud Dóselo, dóselo bien Se abre un nuevo camino a la sonrisa Se abre un nuevo camino a la sonrisa El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa Llegó bien la juventud Lo que le legó su tiempo Su cuota de alegría Cada cual en su momento El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa Al pueblo le ofrezco Una muestra de cálida inspiración Salida del corazón El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa La mona es una esencia Se abre un nuevo camino a la sonrisa La mona es una esencia El tiempo va pasando, yo lo advierto Se abre un nuevo camino a la sonrisa